Nos metemos en la segunda media hora de este Newstrix, ya con cámaras, ya con Dair Redolfi... ¿Ajustado? ¿Todo ajustado? ¿Todos saliendo lindos? Perfecto, eso es lo que me gusta. Teníamos una nota bastante importante, les decía, para esta segunda media hora, de un evento que se va a estar realizando mañana. Algo que va a estar muy, pero muy bueno. Porque mañana se va a estar realizando un concierto de punk. Con dos bandas tremendas, yo les digo. Y con dos personajes que tengo acá. Dos personajes, ¿puedo decir? En vez de dos personas. Porque uno es medio personaje ya. Si lo decís por él, perfecto. A mí se me quedó pegado el personaje. Lionel Garbán, de Zed, y Hernán Elusich, de Mala Sangre, que mañana, 26 de noviembre, a las 21 horas, estarán presentando en el patio Espiral, en Bolivia 650. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, mañana, 26, presentación. Recién me preguntaba, ¿cómo se están preparando? Ah, normal, me decían como, no pasa nada. Ya es algo como normal prepararse para un evento, para un concierto. Sí, por lo menos, el lado nuestro es una de las primeras veces que podemos repetir temas y armar algo y decir, bueno, esta es la lista de temas. Porque nunca pudimos hacer eso, por eso tampoco nunca tocamos mucho. ¿Y ustedes juntos han tocado ya las dos bandas? No, primera vez que vamos a compartir fecha. ¿Cómo se dio este encuentro? No, nos conocemos de muchos lados, qué sé yo, de otras actividades artísticas. Sí, creo que salió por... Entre nosotros nos conocemos, yo trabajo en un centro cultural y él ha estado laburando ahí, con un espectáculo de clown, ¿no? Pero después con los otros integrantes, bueno, yo tengo una relación, digamos, también de conocernos de recitales y etcétera. ¿Mala Sangre cuándo nace? Y aproximadamente año 2013, más o menos. Y bueno, de ahí... ¿Conocidos, amigos, cómo fue? ¿Cómo fue surgiendo? Y también lo mismo, conocidos, que el hecho de ir uno como espectador a ver otras bandas y eso te hace conocer gente. Claro. Y después, bueno, una cosa lleva a la otra y de repente te ves ensayando con chicos que por ahí no conocés y se arma algo copado. Y la música también genera eso, el unir también un poco a los que buscan. Y sobre todo con las influencias que por ahí, en nuestro caso, en la mayoría, son todas más o menos parecidas dentro del punk o derivados, digamos. Entonces eso también te lleva a crear esos lazos, ¿no? En común. En la banda, porque muchas veces pasas con bandas locales y eso de que el tema de tocar con una banda a nivel local muchas veces, bueno, tenemos nuestro trabajo, pero tocamos como algo de hobby, pasarla bien y disfrutar de la música. ¿Les pasa eso o viven de la música? Yo no soy partidario de decir, de la palabra hobby no me gusta para nada. Bien. No lo voy a decir, entonces. O sea, no me gusta para ciertas cosas que yo hago, digamos. Ni si me es más. Por ahí si tengo que ir a jugar al fútbol 5, tampoco lo tomo como un hobby. Ah, bien. Porque me encanta jugar al fútbol, pero nunca diría que es un hobby, qué sé yo. No vivimos de, claramente, no vivimos de la música, pero eso para mí no quita el no vivir o el no tener un sueldo mensual para hacer alguna actividad, no quita que nosotros podamos hacer algo profesionalmente. No totalmente. Yo no mido lo profesional que yo puedo hacer arriba del escenario, digamos, por el dinero. Claro. Por eso, si vos me decís que para mí es un hobby, no, la verdad, para mí no es un hobby. Porque nunca tuvieron un mango las bandas. Yo me acuerdo, historizando un poco el Partido Obrero, Partido Socialista, no sé, hace 15, 16 años atrás, era todo a pulmón porque nos juntábamos las bandas, de conocernos, de ir a ver bandas. Imagínate, entrada un peso, me acuerdo. Un mango la entrada, tres pesos una birra, o sea, era... Recién decíamos, ¿dónde están las monedas de un peso? No, no, pero era buen lugar porque en ese momento nosotros teníamos 14, 15 años y nos podíamos ir a expresar, pero como no había un mango, era todo así, juntar los equipos, todo a pulmón y muchas veces sigue haciendo así. Y Lionel, ¿cómo arranca Zed? ¿Cuándo nace? En una primavera, no, no sé, no Zed. Bien, perfecto. No, no, mirá, nosotros con Gisela Piqui, me acuerdo con un integrante ahora que en este momento no está tocando con nosotros, que Santiago, me acuerdo que hace 15 años fuimos a tocar a Punta Alta, sí, se toca la batería, Juan Manuel el bajo y Javier la otra guitarra, yo toco la otra guitarra. Bien. Y la voz se la vamos cambiando. Pero hace muchos años que nos conocemos de esas movidas, de vernos en esos recitales y de alguna vez hace muchísimo tiempo, decís, che, ¿por qué no nos juntamos? Y así. O sea, no hay un año en el cual día arrancamos. No, 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 fue toda buena pelota y ahora... Y se va durmiendo cuando quieren hacer algún concierto. No, lo que pasó fue que nosotros venimos ensayando, o sea, nosotros todo este año venimos ensayando, pero nunca ensayamos para una fecha. Bien. Siempre fue por divertirnos. Está bien. Ir, divertirnos, tocar, grabarnos y después que... Y pasar un buen rato. No, pero mucha gente, a veces se lo mostrás a gente, ¿viste? ¿Por qué no tocan? ¿Cuándo tocan? No, la verdad que no lo hacemos para tocar. Siempre fue la idea, ¿no? Porque siempre el vivo está buenísimo ir a mostrar. Porque imagino que el bichito les pica también de que era un hombre a tocar, obvio. No, más vale. Es lo más divertido de tocar, digamos, poder tocar en vivo y ver al público que mueva la patita o que pogue o que mueva la cabeza, ya está bueno. Porque lo que vos estás haciendo con instrumentos le está llegando a alguien. Y me parece que eso es lo lindo, ¿no? Del arte en general. Que le llegue. Sí, sí, mirá. Claro. Me imagino que a ustedes desde arriba del escenario les debe pasar a los dos, bueno, a las dos bandas, de que cuando ves que la gente está compenetrada con lo que estás cantando, con lo que están tocando, ya te llena totalmente eso. Ya es como, bueno, listo, ya estás, acá gané. Claro. Es así directamente. Y siempre es bueno cuando uno muestra lo que hace, como dice él, cualquier rama del arte, digamos, uno al mostrar lo que hace siempre espera la reacción del que tiene enfrente, digamos. Y siempre es bueno ver que la gente reaccione, ¿no? No sé cómo, pero siempre está bueno que reaccione. Claro. La indiferencia creo que es lo peor, la indiferencia es lo peor. Claro, o sea, el tema es la reacción y eso está, creo que es lo que tratamos de generar, una reacción. ¿En el concierto de mañana van a ir tocando un tema y un tema o cómo se va a ir llevando eso? No, arrancamos nosotros nueve y media, sed, y después van ellos. Y después van ellos. Bien. ¿Van a ir tocando un rato uno y un rato otro? ¿Cuánto más o menos van a estar tocando? No se sabe. Una hora cada uno. Una hora cada uno. Bien, para que sepa, dos horitas de música va a estar heavy. Hay que aguantar dos horitas. Y bueno. Va a estar lindo, va a estar lindo para aguantar. Sí, sí. Y un poquito más también, capaz. Un poquito más. Claro. Nosotros tenemos los 18 temas, así que vamos a estar una horita y cuarto. ¿Van a tocar todo? Sí, sí, la idea es tocar todo. Todo. Van a tirar todo al asador. Todos, todos, todos los temas. Bueno, y para la gente que quiera ir, entradas, ¿dónde pueden comprarlas? Eh, podemos dar unos teléfonos y que nos llamen. Nosotros tenemos anticipadas y se nos en la puerta. En la puerta. Bien. Voy a, ya que estamos con la entrada, mañana van a tener regalitos, ¿eh? Para los primeros que lleguen tenemos regalitos. No voy a decir por sorpresa, pero... Hay regalitos. Hay regalitos. Bien, así que la gente que vaya mañana a la puerta... Sí, los primeros 30 van a tener regalitos. A partir de las 21 la gente ya puede ir llegando para ver a sed y a mala sangre. Ahí en el patio Espiral, en Bolivia, 650. Bueno, chicos, les deseamos lo mejor para esta fecha y que se vengan más fechas. No sé si este año, porque ya estamos terminando. No, nosotros tenemos en diciembre otra más. ¿En diciembre dónde? En la más médula. En la más médula. Acá en O'Higgins. Bien. En la Alcina, perdón. Alcina. Nosotros tocamos el 4 de diciembre, que en realidad es una varieté. Sí. Que no, no me acuerdo ni el nombre del lugar. Qué papelón. ¿Lo de Tito? ¿Lo de la varieté? Sí, no. ¿Puede ser? ¿En Dorrego y... ¿Lo de Otto? Lo de Otto. En Dorrego y la Madrid. En Dorrego y la Madrid. El 4 va a haber varieté y después hay banda y después se abre el micrófono y la gente puede agarrar los instrumentos. Que eso también está bueno, que es algo que se ha perdido del tema de ir a un lugar y que estén los instrumentos para ir tocando. Y ahí también se van conociendo los músicos. ¿Verdad qué bueno eso? Se generan bandas. Sí, está bueno. La verdad que les deseamos lo mejor para esta fecha y que se vuelvan a encontrar juntos en algún momento también, capaz el año que viene, si no se van para este año. Sí, ya el contacto está hecho. ¿Está el contacto? Sí, sí. Chicos, muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes por la invitación. Ahí pasaban el Lionel Galván de Zed y Hernán Elucic de Mala Sangre que se van a estar presentando mañana 26 de noviembre a las 21 horas en el patio de Espiral en Bolivia 650. Nosotros, ahora sí, por supuesto, queremos saber cómo estar el clima en la ciudad en este fin de semana.